hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha en el día de hoy señores hace breves minutos atrás la león tomó cartas en el asunto con alfredo simons y vamos a escuchar cuál fue la suspensión que le dieron alfredo simons y me gustaría saber si usted está de acuerdo con la suspensión que le dieron alfredo simons si o no creen ustedes que el idón hizo lo correcto creen ustedes que el idón no debió hacer eso o creen ustedes que el idón la suspensión que le dio fue la que todo el mundo quería así que antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones de lengua en light y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en legión hay lucha si usted se sienta y luchó desde chiquitico suscríbase para que convirtamos este canal en el canal más grande de fanáticos de aquilucho de todo el mundo vamos a recrear señores vamos a recrear la jugada de la cual todo el mundo estaba hablando de la de la jugada agresiva de alfredo simons vamos a recrearla para dos para luego darte la información de la sanción que tomó la lidón en contra de este jugador yo sé que quizás hay gente que hoy en día no han visto lo que sucedió con este lanzador pues usted lo va a ver aquí en esta en esta tribuna señores esta fue la jugada que ocasionó el problema vamos a bajar el audio y vamos a ver lo fue contra los leones no le gustó dijo un par de cositas la ampalla lo votó y se armó el ruido ahí se armó el ruido ahí ya ustedes saben lo que pasó seguimos miren ahí empujó al árbitro empujó a francisco peña y se armó el regú tú me dices yo te digo tú me dices yo te digo y quería seguir quería seguir o sea una agresión física una acción física por parte de alfredo simons luego de que pasó esa jugada comenzaron a salir los antecedentes de este pelotero en el pasado él tendía a hacer este tipo de cosas y hasta cosas mucho peores de la cual no voy a mencionar porque hasta el momento él está aquí jugando en la lidón y ya ustedes saben cómo son las personas que no quieren perdonar pues en el día de hoy señores la liga de la lidón que hoy se encuentra en la hoy no hay juego hoy no hay juego en el béisbol de la república dominicana porque hay una actividad del juego de leyendas en la república dominicana sábado y domingo esto será el juego de leyendas donde peloteros del pasado estarían jugando y actividades como si fuera el off-star game de nba o de mlb así que señores habiendo visto esta acción la cual fue la causante de muchas críticas hacia este lanzador vamos a ver ahora señores vamos a ver ahora la sanción que la lidón le puso a este jugador y yo quiero saber que usted va a opinar al respecto de lo que vamos a leer a continuación así que déjenme poner la foto vamos allá dice por aquí señores lidón sanciona a el jugador alfredo simons dice por su resolución disciplinaria pl 05 23 24 de fecha de hoy del mismo mes del diciembre en curso la presidencia de la liga de béisbol profesional de la república dominicana y en ese lidón sancionó al jugador de las aislas y baeña alfredo simon con una sanción económica consistente en una multa de 75 mil pesos dominicanos y con una suspensión por los próximos cinco partidos continuos y sucesivos de su equipo águilas y baeña en el calendario del actual torneo comenzando el lunes 4 del mes de diciembre en curso y terminando el día jueves 7 del mismo mes ambas fechas inclusive la resolución advierte además a dicho jugador que la reincidencia en conductas de este tipo lo harían pasible de sanciones mayores o sea que si siguen esto las sanciones serían mayores para motivar las referidas sanciones la presidencia de la liga retuvo contra el jugador alfredo simons violaciones al artículo 53.4 del reglamento vigente para el actual torneo otoño invernal por haber a incurrido en conducta irrespetuosa y agresiva contra un subordinado de una de un asociado de la liga su compañero de equipo el catcher francisco peña ve incurrido en el mismo irrespeto y actitud agresiva contra su propio manager señor tony peña desconociendo su autoridad y la número c incurrido en actitudes irrespetuosas y agresivas frente a un subordinado de la liga que en ese momento actuaba como depositario de la autoridad en el terreno el árbitro actuante edward finales en santo domingo distrito en santo domingo perdón distrito nacional de n a las dos a los dos días del mes de diciembre del dos mil veintitrés así que ahí está señores una multa de setenta y cinco mil pesos dominicano cinco juegos suspendidos corridos empezando del lunes cuatro hasta el siete de diciembre o los cinco días consecutivos y se le advierte que si incurre o reincide en acciones como estas agresivas nuevamente las sanciones serán muchos mayores y que ahí está señores de última hora me gustaría saber tu opinión al respecto de esta sanción del alidón sobre el pitcher alfredo sims si usted es aguilucho desde chiquitico inscríbase a este canal si ve la campanita de notificaciones denle un buen like comenten y sobre todo compartan este contenido para que este canal de legión aguilucha se convierta en el más grande de la república dominicana y del mundo en cuanto a fanaticas fanaticos de las aislas se refiere así que ahí está señores bendiciones y nos vemos hasta la próxima en el más grande